Va despejando a media lío con lío, recuperó la pelota Pai, el Pai que logra colocar la indicación de cualidad tan marca a través de Jonathan Ronez, gracias a alguien de coordinante a su nino, para que Jonathan quitará. La pelota a mitad del campo de juego, la va tomando Monseillo, de Monseillo al colombiano, va volando mano a mano con la costa, corre, corre, trepa, trepa, picante el colombiano entra en el área, tiró, gol, gol de Nacional, colgado, colombiano, colgado, gran cambio de frente, entró con una confianza tremenda el colombiano Alex Castro, sacó un puntín bárbaro de zurda, la pelota cruzada, nada pudo hacer Ignacio de Arrorena, la mejor figura, el guanderista de esta noche, y Castro anota un golazo, es justicia en el parque, había sido más nacional, 22 minutos, golazo del colombiano. En noche fresca en el Viera, nada mejor para Nacional, que un buen café, el colombiano Alex Castro, con terreno fértil, con sector fecundo, por el costado izquierdo, un pase bárbaro de Monseillo, de un guander que había dado el paso adelante, que venía sufriendo, no reaccionaba Carreño, no contenía, no podía con Nacional, de Arrorena era la explicación para que no estuviera ganando el equipo tricolor, de modo demasiado, gran carrera, notable definición, Castro pone las cosas en su lugar, gana Nacional, y está bien, está muy bien aquí en el Viera. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Ha colocado la flota, Cualgata gana con la cita Justicia Nacional, pero tan solo por un tatuacero, levanta la flota, Cualgata, Bambario se peinó la flota, tiene el gol, Rivero tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡El The Wonder! Empató Rivero, les había dicho que ganaba Nacional con la cita Justicia, pero tan solo, por un gol, por un tanto a cero, allá cacheteó de izquierda, no lo vi firme a Leo Coelho, y tampoco un buen cierre al Puma Rodríguez, lo capitaliza Rivero casi en 32 minutos, tendremos final del crisante, ¡Empató Rivero! ¡Empató el corpulento punta argentino! ¡Están uno a uno por la Copa Uruguaya! Y después de hacer los cambios de un equipo bohemio que quería reaccionar, Nacional se había descansado un instante, un lapso tan solo en la ventaja, un gol que tiene poco que ver con el dominio tricolor, pero el descuido del fondo de Nacional, le terminaron dando un pase Nacional a Rivero, y esas no las desperdicia, el argentino la manda a guardar, la verdad que no lo merece, pero empata a tiempo el equipo locatario. Habitat, hacemos la vida más fácil. Estamos prácticamente en 44 minutos del segundo tiempo, tiro libre que va a jugar Wander, viene al centro, van los zaguinos de la cerda y García, golpe de cabeza, baja de pecho, peligrosamente el 9, levanta al centro, Riolfo y Chilena, no llega, entra Hernández, gol, 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 de Wander, Hernández la colgó del ángulo superior derecho, un taponazo memorable, no se olvida más los hitos, guanderistas, los jugadores, el técnico, y naturalmente Hernández, no se olvida más, de este taponazo genial, del 24 Hernández, que hace poco rato entró al campo de la juego, a los 44, un tiro preciso, potente al ángulo, bien arriba, al ángulo superior derecho, Sergio Roger, que algo está reclamando, un gol para otro partido de Wander, un gol realmente majestuoso, los suplentes, entre el campo de la juego, los internacionales quedaron, realmente azorados, en el ángulo, clavó la pelota, Hernández pasó a ganar el buenio, se pica, y ahí roja para Hernández, porque estaba festejando, en este caso, sobrando a Nacional, burlonamente, frente a un fotógrafo, y por eso la bronca, del equipo tricolor, van los suplentes, de ambas escuadras, esto va a terminar, en forma escandalosa, se arrojan proyectiles, se arrojan proyectiles, mucha gente quiere separar, parece que es inevitable, el papelón, van sobre el tejido, el gol de Hernández, cuando en el final del partido, realmente, puso al desnudo, una vez más, la falta de categoría, en materia disciplinaria, del cuarteto arbitral, está descontrolado, el futbolista, el clase de fútbol, Fagunde, le pide calma, a Río, el Fafagunde, allá, hubo golpes de puño, hubo empujones, si el árbitro, actúa, como corresponde, el partido, tiene que terminar ahora, porque debería quedar, ambas escuadras, con medio equipo, la verdad, que se actúa, de acuerdo al elemento, mientras siguen los problemas, siguen los problemas, ingreso al campo, de juego, piden calma, yo creo que hay hasta periodistas, pidiendo calma, vamos a ver, una situación, totalmente anormal, el juez, está en otra galaxia, está en otro mundo, esto se veía venir, desde el comienzo, no le puso, las barreras disciplinarias, correspondientes, al árbitro del juego, Andrés Matonte, y repito, esto, todo esto, es expulsión, si el VAR, revisa esto, porque son todas acciones de expulsión, son todas agresiones, y por lo tanto, expulsado a Hernández, si esto lo revisa el VAR, termina aquí mismo el partido, porque habría que echar a 5 o 6, de cada escuadra, y ni les cuento, de los bancos suplentes, clima totalmente residuo, gana Wander, 2 a 1, para quien, no tenía ninguna necesidad, Diego Hernández, puede convertir un golazo, que lo va a recordar él, y todo Wander durante toda la vida, de festejar, gritarle, y en este caso, hacerle burla, a la parcialidad de Nacional, si tenía a su gente, de espalda, si tenía de frente, a la gente de Wander, para festejarlo, un verdadero golazo, frente a un Nacional, que después del empate de Rivero, se cayó anímicamente, Wander, revolucionó el equipo, con los cambios, y este golazo, que es un golpe en el mentón, para este Nacional, Wander sufrió, casi todo el partido, pero fue resiliente, en el momento justo, da la nota en el resultado, porque queda primero, en el campeonato, y es el único invicto, del torneo apertura, y mete en un problema grande, al Nacional, de Pablo Repeto, Habitat, hacemos la vida más fácil, a ver si le dan, a ver si le dan hasta el bar, a ver si le dan hasta Andrés Matonte, esto no puede quedar, solamente la expulsión de Hernández, a ver si le dan, si tienen hasta el bar, a ver si hay chequeos, acá hay varios jugadores, que debieron ser expulsados, o se van a hacer los otarios, disculpen el término, pasó de todo, con jugadores titulares, en la cancha, con jugadores suplentes, con invasión, de los cuerpos técnicos, con golpes, con empujones, con situaciones, totalmente anormales, con agresiones, a ver si le dan, la nasta al bar, y allá va al bar, el árbitro del partido, que se va a hacer un pini, se va a hacer un pini, lo llaman desde el bar, al juez del partido, no correspondía a otra cosa, de ninguna manera, esto podía quedar, solamente con la expulsión, del futbolista Hernández, quedó con 10 guander, el bar, y bar sobre el monitor, y los hinchas guanderistas, muy cerca del bar, y muy cerca, del árbitro Andrés Matonte, vamos a ver, si el bar le da la nasta, y si las imágenes, son cabales, y se le muestra a Matonte, debería terminar, ahora mismo el partido. Y miras importaciones, jugamos de primera, en 36 horas, tu pedido en tu comercio, son más de 6 mil productos, mirasimportaciones.com.uy Máximo, sí, escucho. Zavala y Marichal, se tienen que ir, el 5 de Nacional, también, y me queda la duda, porque hay un futbolista, con un buzo de Wander, si es Vidart, o Santurio. Sí, hubo suplente, también, que metieron mano. Claro. Máximo. Bueno, para eso está el bar. Sí, escucho, adelante. Del banco de Nacional, ingresaron varios, muy nerviosos, trasante, le tiró una peña, un suplente de Wander. Y mirá lo que es esto, totalmente normal. Máximo, mirá lo que es esto, acá frente al bar. La televisión está mostrando, en este momento, el bar, con las imágenes, está mostrando todo. Muy bien, vamos a ver qué actitud toma el juez, Matonte en cancha, sin dominar los aspectos disciplinarios, y Tejeda como jefe del bar. Veremos qué es lo que pasa, mirando el monitor, Matonte debería, si le da la nasta, y ojalá le dé la nasta, por más que esté un poco elevado, pero ojalá, ojalá se haga justicia. Tiene el monitor, tiene las imágenes, varios jugadores deben ser expulsados. Y Carreño está hablando ahora con Cándido, y habla con Rochet, o no con Barça, pero aparentemente en buenos términos. Los jugadores... Iba ganando Wander 2 aún. Sí, los jugadores son... Si fuera al revés, No, le comió la oreja a Simi Álvarez, Carreño, toda la noche. A los jugadores son bravos también, los jugadores son bravos, porque está bien que faltó de repente ponerle coto a Matonte, que tiene ese estilo de arbitraje, pero los jugadores no colaboran nada. Buscaron Lido toda la noche, hasta que la encontraron la cosa, ¿no? Vamos a ver, sigue mirando el monitor, se había retirado, hay unas 50, 60 personas vinculadas, que es lo que es fundamentalmente a Wander, muy cerca de los dos guardias, con tapabocas negros, que miran hacia la tribuna. Hasta ahora todo es verbal, no ha pasado a mayores, creo que muy pocos tocan el tejido incluso. Es tremendo. Para Matonte tomar nota, tendrán que apoyarlo muchísimo del VAR, los encabezados por tejera. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver qué actitud se toma. A ver. Vamos a ver. ¿Quiénes van a ser los expulsados? Supongo los expulsados, sí. La Roja. Uno de un banco. Uno de un banco de Wander, me parece. Me parece que es Rolón. Y Jonathan Rodríguez. Rolón. Y se va Zavala. Marilla Zavala. Y a Marilla Zavala. Con eso se queda el VAR. Con eso se queda el juez. No le da la NAFTA. No le da la NAFTA. Pasó cualquier cosa. No le da la NAFTA para hacer justicia. Ni con VAR, ni sin VAR. No le da la NAFTA. Hecho a uno de Nacional también. Jero Zan Rodríguez, sí, lo mencionaba. Sí, ya recién lo dijo nuestro compañero. Esto que el Hernández es expulsado, el Botíja Rodríguez es expulsado, a María Parzavala. Todo este lío. Y Trasante, se vio a Trasante, que si no tiró un golpe de puño, anduvo ahí. Pero todo esto, la verdad, el VAR, absolutamente insuficiente. Y el juez de cancha, hoy, porque es un buen juez, hoy, totalmente trastornado. No sabés dónde quedarte, quedate en el Hotel Ibeba, te pedíos, reanblacotarifas, a partir de 55 dólares para dos personas y estacionamiento incluido. Comunicate al 2,400, 713-70-00, cerca de todo. Cinco minutos, cuento, vergonzosos, mirá. Muchas más tarjetas. Muchas más tarjetas amarillas, muchas más tarjetas rojas, debieron exhibirse un disparate. Esto no lo arregla, ni el VAR, el VAR complica mucho más. Complica mucho más, porque ahí se ven las cosas y se ve también la negligencia, la desidia, la falta de categoría de los jueces del VAR y los jueces de abajo de la cancha. Realmente inaceptable que tan solo se haya expulsado a Hernández, tan solo se haya expulsado a Jonathan Rodríguez y tan solo una palia tarjeta amarilla al Botija Zavala. Impresentable el VAR, impresentable el juez de cancha cuando Nacional busca el empate, atropella a Felipe Carvallo, tira al medio, ahí está. ¡Gol! ¡Fuelo! ¡Gol! ¡Empató Fagunde! ¡Empató Fagunde! Bueno, en un desorden total. Allá reclama Carreño, se le van a Almiña, se le van a Almiña, se le va al cuarto árbitro. Allá pide Carreño que reclame algo. Todo desordenado. Están todos tremendamente desorbitados. Carreño pisó la cancha. Algo le va a decir Jimmy Álvarez que había alguna situación anormal. Empataba el partido, no sé si lo van a validar o no. El futbolista Franco Fagunde. Veremos si están 2 a 1 o si están 2 a 2. No le da la nata. No hay jerarquía. El VAR tampoco colabora como corresponde. Está hablando Jimmy Álvarez. Creo que Jimmy Álvarez tomó como válido el reclamo al técnico Carreño. No sé en qué termina esto. Ahí va corriendo el árbitro del partido. Andrés Matonte. Y van a echar al futbolista Marichal. Lo echan a Marichal. Está quedando con 9 hombres. Desinclusión del fútbol. Recién empató el partido. El futbolista Fagunde. Marichal expulsado. Ahora rodeado el juez del partido. Andrés Martonte. Vergonzoso. Un final que no tiene nombre. Y estas cosas no lo arregla la tecnología. Es el ser humano que falla. Que fallan los contenedores. Que falla en la cancha. Que fallamos porque no somos tolerantes. Y los jugadores que muy pocos colaboran. Los jugadores que arman líos. Que hacen teatro. Que hacen simulaciones. Que tiran golpes de puño. Y a veces de atrás. No siempre. La verdad. Dos a dos. Valió el gol de Fagunde. Es un final tremendamente de Stroni y Jabardá. Un despiole. El final. Un despiole. Fue nacional a la carga reformer. De que Botormín metió en el centro el rebote. Y Fagunde que no perdonó. Remate potente de zurda. Para mandar a guardar. Ante un descuido del fondo bohemio. Un partido que no se sabe. Ni cómo. Ni cuándo va a terminar. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Corina 12 para crecer.